Si quieres ganar tu caso, nunca hagas esto en la corte. 1. Nunca llegues tarde. Lo siento, el tráfico, ¿verdad? 2. No le mientas a tu abogado. No, nunca he estado en esa tienda de donas. ¿Y qué hacía en su coche esto? 3. Nunca le cuentes algo a tu abogado por primera vez. Oye, mi historial tiene delitos relacionados con las donas. Oh, su señoría, propongo retirarme de este caso.